El momento de eso es un informe de que te censuraron en los canales, no en este. No en este, algunos periodistas. ¿Te censuraron? Porque a veces el rating mejora conmigo y entonces hago favores y no porque no es la estrategia del de arriba. Estoy hablando de Mañeto. No tengo ningún problema porque además cuando tuve que defender, defendí. Entonces, estamos jugando con fuego. Y hay personas, empresarios, Brito por ejemplo, gran delincuente, Paolo Roca, que en total no tiene los intereses en la Argentina, que dicen, solo podemos arreglar con el peronismo. Hasta ahora decían que le violaban la libertad de expresión, cuando Scioli no dijo nada. Hasta ahora decían que no podían exportar. Ahora resulta que la salida es Scioli. Hipócritas. Hipócritas. Ustedes no querían la república, ustedes querían el poder. Y he entregado muchas cosas por incluso salvar hijos de la injusticia del poder. Pero no me banco la hipocresía empresaria de la Argentina, donde Paolo Roca, Bulgueroni, Brito, deciden para dónde va la nación. Porque si yo fuera presidente, por eso está bien que no me hayan votado, estos tipos van presos.